Canal 6 TV Como incómodo, sucio e inseguro, tachan los habitantes de Chalco uno de los puentes peatonales de la cabecera municipal, ubicado sobre el bulevar Cuauhtémoc a la altura de la calle Francisco I. Madero y Aquiles Erdán. Durante un recorrido por el lugar, se pudo observar las malas condiciones en las que se encuentra el puente peatonal, al encontrarse montones de basura en cada una de las esquinas de la parte alta. Asimismo, la malla ciclónica que cubre el techo se encuentra desprendida. No lo limpian, los escalones son muy inconvenientes para cruzar, lastiman mucho los pies, por eso es que a veces la gente ni se sube, les conviene más cruzarse por ahí abajo que corran peligro que por aquí arriba. Sinceramente, pues es muy pésima, si te das cuenta de las condiciones que hay en la basura, pues es malo porque cualquier enfermedad puede salir de aquí o de esas cosas. Señalaron que al no haber vigilancia en la zona, el lugar se presta para delinquir, además de que se encuentran cables de contención cerca de los barandales. Ya se había hecho este comentario de los cables de eso, el municipio no había hecho caso, otra cosa. Hay mucha inseguridad aquí, en las noches, bueno, en el tiempo que estuve viniendo aquí para la escuela, asaltaban en este puente, o sea, eran las ocho, nueve, no podías pasar aquí sola porque ya te asaltaban. De aquel lado, si se da cuenta, están los cables de alta tensión, entonces están los cables y va el pasamanos. Entonces, ahí sí es muy peligroso porque puede ser un corto y con el metal, todos quedamos mal. Algunos, por no lastimarse los pies con las incómodas rampas, prefieren sortear los carros para poder cruzar al otro lado de la avenida. Yo prefiero por acá porque a mí me duele nada. Me duele nada y para subirme arriba, pues me duele más, ¿verdad? Está muy, este, muy bien finado, pues, pero está muy inseguro, casi no te caben los pies. Y, pues, a veces, para también facilidad de uno, pues, se cruza así. Se resbala por la lámina que está muy lisa y cuando llueve, pues, igual se hacen los charcos. Pues, por aquí, pues, igual, pues, un poco más rápido y, pues, hay veces que los carros tardan en pasar y, pues, ya uno cruza rápido. Ante las denuncias dadas a conocer por Canal 6 hace algunos días, personal contratado por Servicios Públicos Municipal, se encuentra realizando trabajos de pintura en el puente y comentaron que la basura será retirada del lugar. Reportó para Canal 6, Etenis Mondragón.